Hola, ¿qué tal? Les habla César Hernández. Bienvenidos a un video más para el 7 de Chiapas. El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces. El día de hoy les tengo una excelente noticia. Una empresa japonesa lanzó una lámpara de radiación ultravioleta que, según ellos, y un estudio que avala su dicho, inactiva al SARS-CoV-2 y, al contrario de otros dispositivos de este tipo, usa una longitud de onda inocua para los humanos, o sea, quiere decir inofensiva, completamente inofensiva para nosotros, para las personas. Esta lámpara se llama CARE-222. CARE-C-A-R-E, CARE-222. Fue desarrollada por un fabricante de equipos de iluminación allá en Japón y la hicieron en conjunto con la Universidad de Columbia, allá en Estados Unidos, que ampara los estudios alrededor de la fabricación de esta lámpara. Ahora, el uso de lámparas de luz ultravioleta no es nuevo. Se usan desde hace ya mucho tiempo y se usan como método de esterilización, especialmente para industrias como la de la medicina y la de los alimentos procesados. Pero estas lámparas que se usan convencionalmente tienen una gran limitante. Los rayos ultravioleta usados convencionalmente provocan cáncer de piel y en algunos casos también daños para la vista, por lo que no deben usarse en presencia de otras personas. Lo trascendente del lanzamiento de esta nueva lámpara, la lámpara CARE-222, es que emite rayos ultravioleta con una longitud de onda de 222 nanómetros. De ahí el nombre CARE-222, a diferencia de los 254 nanómetros convencionales. Según estudios científicos, esa longitud de onda en los rayos ultravioleta no puede penetrar la superficie de la piel, no provoca el cáncer de piel y tampoco en los ojos, lo que evita daños genéticos y que provocan los rayos ultravioleta. 254 nanómetros provocan cáncer y otras enfermedades. Los rayos ultravioleta emitidos por esta nueva lámpara, que miden 222 nanómetros, son inocuos, no provocan ningún problema para la salud. Esto la verdad es que convierte a la lámpara en un arma letal, completamente letal contra los organismos, pero completamente inofensiva para las personas. Esta nueva lámpara tiene el potencial de uso para desinfectar, por ejemplo, espacios con mucha afluencia y movimiento, como oficinas, como el transporte público. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Todos hemos visto en el transporte público, hemos visto gente que viene dentro de una unidad de transporte público, ni modo, que tiene que convivir con otras personas en un espacio muy reducido. Eso es muy riesgoso. Los vemos con tapabocas, sí. Afortunadamente, cada vez más gente con tapabocas. Todavía existen los necios que no lo quieren usar, los famosos negacionistas. Pero ese es otro tema. Las personas que sí usan el tapabocas y que usan el transporte público y están en un lugar reducido, como una combi, por ejemplo, están en un ambiente sumamente riesgoso. Yo he leído a médicos, por ejemplo, busquen ahí en Twitter, hay un médico que se llama Alejandro Macías, que habla mucho al respecto. De hecho, tiene un video en YouTube, ahí les voy a compartir la liga, donde habla de la importancia de la careta. O sea, no solamente es el tapabocas. Recordemos que el virus también se transmite a través de los ojos. Por aquí tengo una, se las voy a mostrar. Todo el mundo hemos visto algo como esta careta, donde provoca o más bien evita el contacto, del efecto aerosol, le llaman los médicos, del virus que queda suspendido en gotículas en el ambiente. Esos virus o esas partículas que están suspendidas, como están en un lugar pequeño, como repito, en una combi, pues es muy peligroso y te puedes contagiar a través de los ojos. Por eso es que además del tapabocas, recomiendan una careta como esta o también pueden utilizar lentes, estos lentes de protección que me regaló mi amigo Gastón. Estos lentes tienen, son unos lentes normales de plástico, pero son muy seguros, tienen esta protección lateral, como la ven aquí, y eso hace que a la hora de utilizar estos lentes, pues también estés protegiéndote los ojos. Cierro el paréntesis y les hablaba entonces de la lámpara Care 222, donde un estudio de la Universidad de Hiroshima, aquí lo tengo y lo estoy leyendo, se publicó apenas este mes de septiembre, o sea, muy reciente, dice el estudio publicado en el mes de septiembre de 2020, confirmó que los rayos ultravioleta a 222 nanómetros son efectivos contra el coronavirus. Ahí la importancia de esta lámpara Care 222 que acaba de anunciar y lanzar esta empresa japonesa. Cuando emite luz desde el techo, dice el estudio, continúo leyendo, cuando emite luz desde el techo, la lámpara inactiva en unos seis o siete minutos, fíjense, volando rapidísimo, hasta el 99% de los virus y bacterias en el aire y sobre superficies de hasta tres metros cuadrados en un radio de unos dos metros y medio. Eso está genial porque entonces vamos a poder utilizar esa lámpara en espacios tres metros cuadrados, pues yo me imagino una recámara, un cuarto, este estudio, por ejemplo, o una combi, un medio de transporte, y eso pues va a ser genial. Ahora, si ustedes al ver este video ya están haciendo planes de buscar la lámpara Care 222 en Amazon y comprarla, les tengo una noticia. Todavía tenemos que esperar un poco. Continúo leyendo aquí la información y dice que por lo pronto la empresa fabricante solo acepta pedidos de instituciones médicas. Eso no es una mala noticia, es una excelente noticia también. Espero que pronto ya en los hospitales, en consultorios, ya cuenten con esta lámpara para proteger a las personas que están en los hospitales. Pero también esperemos que pronto llegue porque dice, continúo leyendo, pero según una agencia de noticias nipona, sí, la encontré, está en internet, esta agencia también les voy a mandar, les voy a compartir la liga. La agencia dice que ya planean ampliar la producción y ampliar a otros sectores. O sea que pronto, esperemos que muy pronto, en lo que viene la famosa vacuna y bla, 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 pues al menos contemos con esta lámpara que como les decía, emite rayos ultravioleta de 222 nanómetros, lo que provocaría que no tengamos daños a la salud como lo hacían las lámparas ultravioleta de antes, pero que sí elimina, dice, hasta 99% de virus y bacterias. Bueno, pues les quería compartir esa noticia. Espero que pronto nos estemos viendo de nuevo con otro video. Por lo pronto me despido. Y ya saben, busquen a 7de Chiapas en 7dechiapas.com. Hasta la próxima. El 7de Chiapas. El medio de todas las voces.